La industria restaurantera en León apagó las esperanzas de mejorar los ingresos con la realización del Festival Internacional del Globo, que ahora se hará de manera virtual. Cada año, la edición presencial generaba una derrama económica en el sector de 50 millones de pesos, que este año no registrarán. La presidenta de la Cámara de Restaurantes en el Estado, Jelen Anaya San Román, dijo que aunque entiende la decisión, se perderá la oportunidad de tener una mayor recuperación de las afectaciones que ha dejado la pandemia. Pues mira, sí, sí era una oportunidad de mucha importancia, una oportunidad única para reactivarnos como sector y reponer un poquito la pérdida económica que llevamos hasta el día de hoy. Pero pues lamentablemente las condiciones no se dieron y necesitamos ahora sí que acatarnos a la nueva normalidad y empezar a vivir estos festivales de manera digital. Las afectaciones se suman a la poca celebración que se tendrá por las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre, ante el llamado de la autoridad de quedarse en casa y evitar los festejos, lo que pronostican reducirá la asistencia de los comensales a los restaurantes de la ciudad. Las ferias económicas del sector tardarían por lo menos dos años en volver a reactivarnos y a regresar al nivel de ventas al ritmo que teníamos económicamente hablando. Entonces, pues probablemente una buena estrategia de atraer turismo una vez que el semáforo estuviera en verde, pudiéramos acortar este periodo de recuperación, pero la expectativa está para dos años. De la misma forma, ante el cambio en el FIC a la modalidad virtual en el que se creaban cerca de 2.000 empleos eventuales, también se suma el cambio del Festival Internacional Cervantino, que permea en el consumo de varios municipios que ahora tampoco se registrará. Imágenes Eduardo Hurtado, Julio Ramos, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!